Más actividad física en Simplemente Corrientes. Hola a todos, este fin de semana vamos a ver una hermosa clase de brasilero con el profe Waku, que es para venir a divertirse y a quemar muchísimas calorías. Bueno, mientras las imágenes ya van mostrando lo que es la clase, ¿cómo anduvieron el fin de semana en Rosario? Ay, una hermosura, a los chicos les fue re bien, trajeron muchas cosas nuevas, muchos pasitos nuevos, mucha técnica, que próximamente vamos a estar presentando en los talleres que van a venir. Bueno, ¿cómo es una clase tuya, profe Waku? Buenas, bien, acá, o sea, simplemente venid a pasarla bien, no hay muchas coreografías, o sea, que no se tienen que estar quemando la cabeza en aprender coreografía, sí quemando calorías, ¿sí? Y le invito a la gente que venga a disfrutar una clase que tiene por una clase de prueba, así que pueden, bueno, la imagen van a estar mostrando lo que es la parte de la clase, así que pueden acercarse y yo siempre le digo a la gente, está en tus manos, ¿querés adelgazar? Otra cosa muy importante, comiendo, comés de todo y venís a adelgazar, así de simple. ¿Días y horarios de tus clases? Estoy los lunes, miércoles y viernes de 19.30 a 20.30, martes y jueves de 15.00 a 16.00 y lunes y miércoles de 22.30 a 23.30. ¿Por qué venir a esta clase? ¿Por qué tomarla? Porque te cambia la vida, en todo sentido, física, psicológicamente, o sea que se las recomiendo, vengan y prueben, porque no me están creciendo, sí te cambia la vida. Jessica, ¿qué otras clases hay acá en el gimnasio? Otras clases que vamos a estar presentando próximamente, las clases de Ubound, de Power, de Faido, de Pilates, plataforma, y una salita nueva que acabamos de inaugurar, que es la parte cardiovascular personalizada. No hay excusa entonces para no adelgazar y no quemar calorías. Ya no hay más excusa, hay que empezar a preparar el cuerpo y como siempre digo, no perder la diversión.